Ahorra cada miércoles de frescura con las super ofertas de La Colonia. Piernitas de pollo rey Libra $31.95, tajo de res en fajitas popular Libra $69.95, tajo para asar de res económico Libra $58.95, carne de cerdo para asar barbacoa Libra $46.95, queso procesado la billita 140 gramos, pague 3, lleve 4. Ofertas válidas solo hoy 22 de marzo en nuestras 38 tiendas a nivel nacional. La Colonia, acá te queremos. La Colonia, acá te queremos.